Creo, ¿en quién crees tú? Creo en Dios Padre, Todo Poderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitado Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Muy buenas noches Nos da mucho gusto saludarles nuevamente, como cada semana En este es su programa, Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica Gracias por recibirnos a través de la radio A recibirnos en su hogar Ya descansando después de un día de fiesta del domingo Quizá algunos de ustedes estén regresando de la misa de la tarde Otros regresando de hacer su mandado Alguno por ahí de trabajar Muchas gracias por sintonizarnos en su radio Mañana tenemos día de descanso también Así que podemos todavía quedarnos despiertos un poquito más Hoy que es domingo sin el pendiente De levantarnos el lunes para empezar a trabajar Recordarles, estamos a través del 800 AM Radio Coinonía Nos da mucho gusto que nos escuchen Me da también mucho gusto Recibir, al igual que la semana pasada A nuestro amigo y hermano Ángel Palacios Que nos ha venido compartiendo este trabajo suyo De investigación Que ha publicado en un libro de Espíritu Santo Que ustedes pueden encontrar en las librerías Bueno, yo lo encontré exactamente en la librería San Pablo Ahí en la zona del río Y que nos hace un estudio sobre el tema del Espíritu Santo Vimos la semana pasada este estudio desde la perspectiva bíblica Y nos acercábamos también al tema de la tradición De la tradición De la experiencia de algunos santos en la historia de la iglesia Hoy vamos a continuar con la presentación del libro Ángel, bienvenido, buenas tardes Muchas gracias Pater Gracias por invitarme Saludos a todos los que nos escuchan Bien, vamos a continuar un poquito en el desarrollo del libro Para que Ángel nos vaya dando algunas claves de lectura Y nos vaya también mostrando Como él dice aquí en su libro, en la portada Dice que su estudio ha sido enfocado a la vida del cristiano Su relación con Dios a través del Espíritu E iluminado por él En su relación consigo mismo y con el mundo Que es algo que también nos interesa mucho, verdad No solamente conocer la persona del Espíritu Santo Conocerla para apreciarla en nuestra vida Para adorarlo porque es nuestro Dios Para invocarlo Sino también para descubrir la relación que tiene con nosotros La relación que tiene en nuestra experiencia de fe En nuestra vivencia de la vida cristiana Y en nuestro desarrollo como seres humanos Y en nuestro desarrollo como hijos de Dios Después de haber recorrido las etapas que ya mencionaba yo hace un momento Vamos ahora a lo que él ha llamado aquí El Magisterio Moderno Latino Desde luego que hay un documento muy importante Del Papa Juan Pablo II Que le dedicó al tema del Espíritu Santo Dominum et Vivificante Hay que recordar que el Papa Sus primeras encíclicas, el Papa Juan Pablo II Las dedicó al tema de la Santísima Trinidad Los primeros documentos Un documento dedicado al Hijo Un documento dedicado al Padre Y también hizo una encíclica dedicada al Espíritu Santo Que lo podemos consultar Creo que es la primera vez en ese documento Que con tanta atención y con tanto cuidado Un Papa habla sobre la persona y la acción del Espíritu Santo En la vida de la Iglesia A mí me llama la atención En cambio, bueno, esta es una experiencia que tenemos cercana Porque se trata de nosotros, de los latinos Me llama, sin embargo, me llama la atención Que Ángel le haya puesto tanto cuidado A algunos maestros, algunos teólogos, escritores De el Oriente Es algo, son personajes, son autores Son teólogos, son hombres que luego no nos resultan muy familiares Que son cristianos como nosotros Profesan la fe trinitaria como nosotros Pero que quizá por la distancia Por la lengua Por la mentalidad distinta a la nuestra Los conocemos poco Poco, perdón, nos conocemos poco Sin embargo, Ángel ha querido presentarnos A dos autores Que tratan este tema con especial cuidado Y que son Ángel Bueno, uno de ellos es un santo Precisamente San Gregorio de Palamas Él fue obispo de Tesalónica Más o menos en el siglo XIV Y él hizo una Después de San Basilio Magno Que propiamente es el padre también De la tradición, el padre de la iglesia Que hace un tratado sobre el Espíritu Santo Después de ya pues casi mil años Viene San Gregorio de Palamas Para hacer también un desarrollo teológico Básicamente es una defensa de una oración Un método de oración que tienen Nuestros hermanos orientales Que es la oración del corazón En la cual varios santos han afirmado Que a través de esa pureza de oración Y esa oración constante Han podido tener visión De la luz increada Hubo ahí alguna controversia Con un monje griego, latino Que se había hecho también ortodoxo Y que después comenzó a criticar Duramente esta, pues digamos Éramos esta pretensión Y Palamas Hace el desarrollo teológico Desde los santos padres Y también desde la Desde la Sagrada Escritura Entonces es bien interesante Como él Comienza a cuestionar Una serie de situaciones En cuanto a Uno de los Obviamente se tiene que meter Muy fuerte a la Santísima Trinidad Y termina sacando Los efectos del Espíritu Santo Y hace una distinción Muy interesante Las energías del Espíritu Santo Que es con las que nosotros Participamos Y la esencia Del Espíritu Santo Que es Dios Que por sí mismo Su esencia Pues es Es inalcanzable Es inconocible Él dice Por la energía del Espíritu Santo Nosotros podemos participar Y ser deificados Es decir Ir siendo transformados O como diríamos Acá Cristificados Siéndonos transformados Eso es muy interesante El otro Esto pues Se queda de alguna manera Como escondido En un tesoro Con los ortodoxos Durante varios siglos Y viene siendo Apenas Paul Evdokimov El padre También ortodoxo Un ruso Avecindado Finalmente En París El que escribe El que traduce Junto con otros más Está Giorgio Maserat Maseritis Está John Mayendorf Está este Volotov Hay varios Varios otros Que ciertamente Por un problema Que tenemos Primero del lenguaje Ya más o menos En el siglo V V VI Dejamos de tener El común Del idioma Hasta el siglo V Todos Bueno De hecho Todavía más adelante Pero hasta el siglo V Todos los concilios Estaban escritos Primero en griego Y después en latín A partir de ese momento Se separan las lenguas Y comienza Yo creo que una pérdida De valor importante Para nosotros latinos Porque ya Toda la patrología greca La patrología griega Pues nos es inaccesible Por la falta del idioma Es Paul Evdokimov Quien comienza a escribir Curiosamente Uno de los problemas graves Que tuve Al escribir el librito Fue La traducción Porque Yo había comprado Hace unos tres años Un libro De Paul Evdokimov Sobre el Espíritu Santo Pero está en francés No está editado En ningún otro idioma No es lo mismo Para mí Leerlo En que medio Lo pueda entender Allá hacer la traducción Con todo el rigor académico Que ese sí me costó Un poco trabajo Ángel Brevemente Antes de irnos al corte Ayer Con un grupo De personas Que estábamos estudiando También un poco El tema del Espíritu Santo Surgía esto Esta Esta ruptura Que hubo Con el pasado Digamos Con nuestra tradición Eclesial En griego Y la del latín ¿Hay alguna razón Concreta Históricamente hablando Por la que se haya Dado este cambio Esta ruptura Del griego Al latín? No No hay una En lo particular Hay muchas Muchas Una de las razones Es que por ejemplo Hay que pensar en costumbres A principios de nuestra era cristiana La lengua franca O la lengua común La vulgata No era el latín Sino era precisamente El coine El griego Inclusive los propios romanos Hablaban coine Hablaban griego En toda su provincia En la mayor parte Es como el inglés ahora Sin embargo Viene Y así podríamos hablar De algunos eventos específicos 454 Si no mal recuerdo La caída de Roma La salida a Constantinopla La nueva Roma Por Constantino Y la entrada De los bárbaros A Roma En ese momento Hay un problema grave Porque la nueva Roma La Constantinopla Que después va a ser Precisamente El imperio de Bizancio Si se lleva Lo griego Y lo que nos queda En la Roma Eterna Pues es el latín Pero con muchas deficiencias Comienza a haber Muchos problemas En cuanto a estudio Por la misma situación Política Que se estaba viviendo Aparte de eso El propio desarrollo Lo que va sucediendo Y lo que en un momento dado Nos viene a separar Tristemente Pues son intereses políticos Y no teológicos Básicamente Carlos Magno Es el que nos viene Con un interés muy particular De elegirse emperador El que viene A forzar la división Pero en cuanto a la lengua Entonces la caída Del imperio romano De occidente Es el que marca La prevalencia Del latín En occidente Si coincide Aproximadamente Coincide ahí Y entonces Perdemos toda la riqueza De los escritos Que estaban en griego De los primeros siglos De la historia De la iglesia Ciertamente Muy bien Vamos a un corte Y regresamos enseguida Vamos a un breve corte Y en un momento Continuamos con tu programa Claves para comprender El catecismo De la iglesia Gracias por tu oración ¿Sabes dónde está ubicado Coinonia Radio? Visita nuestras instalaciones Y comparte con nosotros La alegría De ser una sola iglesia En Cristo Jesús Estamos ubicados En Avenida Sierra de Juárez 7288 Colonia Camino Verde Tijuana, Baja California Coinonia Radio Una nueva forma de escuchar La radio Católica 1, 2, 3, 50 Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Colonia Radio Alzando la voz Para evangelizar 3, 50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1, 2, 3, 50 Ya estamos de regreso Claves para comprender El catecismo de la iglesia Continuamos Bien, eso creo que lo que nos ha comentado Ángel Sobre el tema de las lenguas Es muy importante No solamente en el tema propio que estamos tratando Sino también en el tema de la Biblia También para quienes nos están escuchando Y tienen la oportunidad de ir a estudios de Biblia A sus parroquias En sus comunidades En sus comunidades O en sus movimientos También esta nota histórica Que nos ha comentado Ángel Tiene una cierta importancia Para la traducción de la Biblia Hay que recordar Que los escritos originales del Nuevo Testamento Estaban en griego En un momento dado San Jerónimo Los traduce a latín Y aquella traducción en latín Se convierte durante muchos siglos Casi casi como si hubiera sido El original ¿Verdad? Y a partir de ahí Se harán algunas traducciones ¿Todavía es nuestra Biblia oficial? Bueno, sí La vulgar Sigue siendo la vulgar oficial Sin embargo ya Las traducciones modernas Gracias a los estudiosos A los biblistas Se hacen a partir de los originales ¿Verdad? Hemos recuperado Los originales Neotestamentarios En griego Y se cuida Que las traducciones Sean consultando Los originales griegos No podemos descuidar Sin embargo La traducción de la Vulgata Y algunas otras traducciones Que se han dado A lo largo de los siglos Porque de alguna manera Expresan también La fe de la iglesia Y la interpretación Que la iglesia Ha hecho a lo largo De los siglos Pero donde Me gustaría recalcar Es que el original Está en griego Después se puso En latín Y el latín Nos acompañó Durante muchos siglos Será hasta el siglo XX Que volvemos a recuperar Los textos originales Para nuestras traducciones Estamos entonces Con estos dos autores De Oriente Que van a Ayudarnos a recuperar En Occidente El tema del Espíritu Santo Nos ha hablado Ya de Palamas Y estábamos hablando Del otro autor Edokibo ¿Qué nos propone él? ¿Cuál es su aportación? Bueno Edokimo es un amante Grande De la idea De la comunión Él durante su vida Buena parte de su vida Estuvo trabajando Por la reunión ¿Verdad? La reunión La reunificación Nosotros somos Realmente A mí me sorprende mucho Cada vez que voy Fondizando más En los estudios ortodoxos Porque ellos Por ejemplo Dicen de las sedes Hablan de las sedes Apostólicas Y cuando hablan De las sedes apostólicas Yo con la formación Y usted también Padre ¿Verdad? Inmediatamente Nos vamos al cano Y decimos Hay una sede Pero ellos dicen No, momento Porque también está La sede de San Juan También está la sede De San Andrés También está la sede De tal y tal y tal Apóstol Que también Pues no podemos negar Que son sedes apostólicas ¿Verdad? Y que tienen Lo mismo que nosotros Decimos La tradición apostólica La sede apostólica La vivencia Y la continuidad De todos los sucesores De los apóstoles Junto con la plenitud Visamente De los sacramentos Entonces Lo único que nos separa Son un par de detalles Que son muy tristes Como digo Vienen Realmente hicieron crisis Que en tiempos Del emperador Carlo Magno Uno es ese filioque Que no tiene Una base Teológica Per se Así Vamos a decir No es un problema Es básicamente Sale Surge En el 589 Si no mal recuerdo Concilio de Toledo Y se obliga A la iglesia latina Utilizar el filioque O que procede del hijo A partir de que El emperador El rey de ahí De España Venía de ser arriano Entonces Tiene que estar Porque Eso es lo que a mí me confirma Que el hijo también es divino Pero pues es Vamos a decir Un poquito Extralimitarnos Porque no es No es escriturístico Ni tampoco hay Una relación patrística Ahí Viene solamente De algunos concilios Inclusive También Nuestro Credo El Niceno Constantino Politano En griego El nuestro También está Y en latín Lo acabo de consultar Hace una semana Este El documento Pues no original Pero si un documento Del 750 Más o menos De 1750 El Mansi Y así está Específicamente Por ahí hubo un cambio Y el otro Que se entiende Diferente también Por la parte De los ortodoxos Es lo que nosotros Entendemos Como primum inter pares El primero Entre iguales Ese Primero entre iguales Efectivamente Ellos dicen Si Tú tienes el honor Es decir Pedro tiene el honor De ser el primero De los apóstoles Pero que no se les olvide La siguiente parte Que dice Inter pares Entre iguales Por lo mismo Y si nosotros Vemos inclusive El concilio De Jerusalén En ninguna parte Dice que Pedro Se paró Y dijo Así va a ser Tal cual cosa Si no es precisamente La sinualidad El caminar juntos De los apóstoles En donde finalmente Acuerdan el concilio Y es Uno de los puntos Pues que Que no se circuncide A los nuevos conversos A ver Ángel Ya me perdí Este Bueno Para nuestros oyentes Esto de lo que habla Ángel de las sedes Nosotros lo podemos entender Quizá Con el tema De los De los patriarcas ¿Verdad? O sea los patriarcados En la En la iglesia Oriente O en la iglesia ortodoxa Que todavía Subsisten como tal Con ese nombre Los patriarcados Y ellos tienen Una manera Muy distinta De Ejercer la autoridad En la iglesia A ver pero Donde yo me perdí Es Ángel ¿Qué tiene que ver esto Con la manera Como ellos Entienden La teología Del Espíritu Santo Tiene de alguna manera Influencia En lo que nosotros Llamamos Eclesiología Es decir En la manera Como nosotros Entendemos la iglesia Vivimos la iglesia Las relaciones En la iglesia Tiene algo que ver Con la manera Como ellos Entienden Al Espíritu Santo Y como ellos Viven La acción Del Espíritu Santo En la iglesia Absolutamente Es una muy buena Pregunta Y realmente Resultado precisamente De la riqueza Que tiene también Aquí el padre La riqueza teológica Definitivamente Que desde la vista O de la concepción Nosotros decimos A partir de Vaticano Segundo Que la iglesia Bueno Lo reafirmamos En Vaticano Segundo Ya se había dicho Desde antes Que la iglesia Es vivificada Por el Espíritu Santo A partir Precisamente De esa noción De la coinonía O de la perfecta Voluntad Que entra Adintra De la Santísima Trinidad Y que de alguna manera Es visible O nos la hace visible El Espíritu Santo A partir De esa visión Entra también Por analogía Podríamos decir La visión Que se va a dar Dentro de las iglesias Definitivamente ¿Por qué La importancia También O cuál es la diferencia Del desarrollo De Occidente Hace un momento Yo estaba comentando Aquí con el padre Que San Agustín Desafortunadamente Hace una reducción Hace una reducción De la Santísima Trinidad Sin querer Pero la hace Porque al intentar Explicar La Santísima Trinidad Lo explica Por oposición Dice El padre No es el hijo Ni es el espíritu El hijo No es el padre Pero está entrando En una diada O sea En una oposición En donde finalmente Se queda Con dos personas Y pues Un vinculum amoris Como él le llama Inclusive Todavía más Va a decir Es que El amor Es el espíritu santo Es el amor Que el padre Le tiene al hijo Y como el hijo También le tiene amor Entonces por eso Se expiró Y es Es de donde viene En un momento En un momento dado Esa idea De que Procede de ambos Sin embargo Como la Ortodoxia Se basa más En la parte Apofática Es decir Aquello que No podemos nosotros Especular O no podemos Conocer de Dios Sino aquello Que nos revela A diferencia De nuestra teología Que es más Especulativa Y que se va Hacia el lado De lo catafático Yo puedo Imaginarme Y hacer Con el gran riesgo De antropologizar Antropologizar Este A la Santísima Trinidad Y entonces Hacemos ese otro puente Va Pero a partir de Agustín Nosotros En Oriente En Occidente Comenzamos A fijarnos más En el padre Y en el hijo Y el espíritu Lo dejamos como De un lado En cambio La visión De San Basilio Magno Parte Precisamente De las personas No de la No de la naturaleza Ni de la substancia Hay un problema También en el idioma Que ahí viene La diferencia Para nosotros Cuando hablamos De persona El griego Corresponde A prósopon Pero el prósopon Es una máscara No es la persona Para los Los griegos Hipóstasis Es la forma De persona Individual De vida Un ente vivo Individual Entonces Ahí hay Inclusive En nuestras traducciones Problemas Desde el punto De vista De las tres personas Se parte Para ir encontrando A través de la doxología También En San Basilio Un desarrollo Teológico Del Espíritu Santo Que también Se hubiera podido Desarrollar En Occidente Si hubiéramos tenido Acceso A esos libros Tanto de los Capadocios Como de otros más Está por ejemplo San Juan Damaceno Que tampoco Nosotros estamos Acostumbrados A leer Ángel A ver Otra vez No me quedó Me sigue sin quedar Claro Como la manera De entender ellos Al Espíritu Santo Influye en su manera De ver la iglesia O sea En concreto O sea Si yo entiendo Porque yo entiendo Al Espíritu Santo Como amor Porque yo lo entiendo Como comunión Porque yo lo entiendo Por eso ellos Ven la iglesia De esta manera Eso es lo que Todavía no me queda claro Y a mí me interesa El tema Ángel Porque bueno Primero pues Porque estamos aquí En Radio Coinonía Primero Coinonía Una palabra Que acabo de mencionar Ángel Segundo porque Nuestra diócesis Este año Que estamos terminando Toda la pastoral Y la vida De la iglesia De Tijuana Se ha querido Orientar Por el tema De la comunión Eclesial Y no perdemos Oportunidad Para mencionar La comunión Eclesial Y a partir de ahí O justificar con ello Muchas iniciativas Diosesanas Entonces creo que Estos autores Y la tradición oriental La tradición ortodoxa Nos podría A nosotros Los latinos Y en el caso Nuestro concreto De Tijuana Ayudarnos a entender Que es esto De la comunión Si nos acercamos Al tema Del Espíritu Santo O a la persona Del Espíritu Santo Perdón Desde una perspectiva Quizá menos occidental Pero que nos acerque Más desde una perspectiva Más oriental Vamos a un breve corte Continuamos enseguida No se pierda Vamos a un breve corte Y en un momento Continuamos con tu programa Claves para comprender El Catecismo de la Iglesia Las cápsulas de Moringa Ya no son más MoriPlus Sino que ahora son Moringa Coinonía Misma cantidad Misma presentación Solo el nombre cambia Ahora tenemos marca propia Moringa Coinonía Este es un producto 100% natural Lo tenemos en presentación De 120 cápsulas Con todos los beneficios Del árbol de la Moringa El árbol de la vida Haga sus pedidos Llámenos 608-36-52 Ahora tenemos marca propia Moringa Coinonía Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Desde el comienzo Desde el comienzo del tiempo El hombre ha estado fascinado Por la abeja Que puede producir sustancias Que han sido usadas Para propósitos médicos Y alimenticios La miel más pura Es la natural A la que no se le quita El polen Ni la jalea real Que contiene Pues como regla Los gérmenes No crecen en la miel pura Miel silvestre Coinonía De venta en Coinonía Radio Comunícate y haz tu pedido Al 608-3652 Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba sus beneficios ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diosesano de Tijuana Te invita a participar De la campaña vocacional Ven y sígueme ¿Te has preguntado Si estás llamado A ser sacerdote Religioso o religiosa O a casarte Para formar una familia Ser sortero Célibre tal vez Solo Dios tiene la respuesta Descúbrelo y visítanos En Facebook Twitter Instagram Y Youtube Como Seminario Tijuana Y no olvides Nuestra página web SeminarioTijuana.org Apóyanos compartiendo El hashtag Ven y sígueme Ya estamos de regreso Claves para comprender El Catecismo de la Iglesia Continuamos Muy bien Nuevamente con ustedes Estamos por Radio Coinonia Les recuerdo que Con mucho gusto Recibimos sus Opiniones Sus preguntas En el 608-3652 De Radio Coinonia Podemos encontrarnos También en En el internet TJCatolico.com De ahí pueden Incluso bajar Algunos de los En video Algunos de los Programas que hemos Transmitido Los domingos a las 8 De la noche Cada semana Claves para comprender El Catecismo Estamos aquí Con este tema Que a mí Personalmente No solamente Me resulta interesante Sino creo que es Muy importante Para nosotros En un tiempo En que En la Iglesia Y en otros muchos Ámbitos De la vida Social y comunitaria Hablamos de la Comunión Hablamos de la Comunión Ángel También Mencionaba Hace un momento Este 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 término De la Sinodalidad Sinodalidad Son términos Que luego Este Se nos escapa El significado Que tienen mucho Que ver Con la manera Como Entendemos A la Iglesia La manera Como Vivimos En la Iglesia La manera Como se ejerce La autoridad En la Iglesia Y Encontramos Dos esquemas Digamos O dos maneras De Ejercer Esta autoridad En la Iglesia Y de Vivir Esta Esta Realidad Que llamamos Iglesia Esta Esta Vivencia Comunitaria Como la Vivimos Nosotros Los católicos De rito Romano Los católicos De occidente Es decir De América Media América Latina De Europa Y La manera Como la Viven En otros Países De Oriente Católicos O si no Católicos Si cristianos Y que En mi opinión Tiene De alguna Manera Mucho Que ver Con La aproximación A la persona Del Espíritu Santo Como ellos Lo han entendido Como ellos Lo viven Como ellos Lo experimentan En su vida Y su acción En la comunidad Y como en cambio Nosotros Nos ha costado Tanto trabajo Recuperar Esto Mi pregunta A Ángel Que ha dedicado Este tema Que se ha dedicado En este tema A consultar A los De Oriente Que es lo que Ellos han Descubierto Que es lo que Ellos han Acentuado En su teología Del Espíritu Santo Que les permite Vivir así La vivencia De la iglesia Bueno yo creo Que tratando De ser muy sencillo Yo creo que Precisamente Se funda En la forma De ser cristiano Ellos también Son católicos Que es ese Católicos Universal Como es Como es su ser Cristiano Para nosotros En occidente La fe Es una adhesión Intelectual Así lo define Santo Tomás En la suma Una adhesión Adhesio Intelectus Para ellos La fe Es una Metanoia Es una Transformación En mis Acciones Y si nosotros Nos fuéramos A la iglesia Primitiva Aquellos Catecúmenos Que se les podía Bautizar Después de al menos Tres años De vivir Y dar testimonio Como cristiano Es a los que Se les bautizaba Había Quien era Padrino O quien Iba Dando fe De que Durante Su vida Diaria Y no nada más Salir al catecismo O ir al Templo Sino en su Forma diaria De vivir Él ya Iba Transformando Su forma De vida Cuando ya Uno de los Bautizados Decía A mí me consta Que ángel Si efectivamente Ha vivido Estos últimos Tres años Como verdadero Católico Ahora si ya Se le puede Bautizar Pues ahí hay Hay una diferencia Bien grande A mí por ejemplo Me llama la atención Y esa es la última parte La parte cuarta Del capítulo cuarto De la tesis Del libro Es ¿Cómo es posible Que nosotros Vamos a misa A la sagrada Eucaristía Y nos damos Golpecitos de pecho Y toda la cosa Y saliendo Acabamos de comulgar Se nos atraviesa Alguien Y levantamos el carro Le recordamos El 10 de mayo Y no sé cuánto Estamos enfurecidos ¿Cómo es posible Que saliendo Dos esposos Se agarran A moquetes Ahí va Enfrente de los hijos ¿Cómo es posible eso? Pues es posible Porque no ha habido Una transformación interior Porque No estamos dando Testimonio realmente Pues somos unos Como se nos dice Si no mal recuerdo Inclusive Creo que fue El santo padre San Juan Pablo Que dijo Unos católicos Light O sea Nada más por encimita Medios barnizados Yo creo que Esa es una gran diferencia A partir de esa parte A partir de que el católico De que el creyente Realmente vive su fe Entonces ¿Qué va a suceder? Esa expresión tan hermosa De San Cipriano La iglesia visible Es el obispo Con sus presbíteros Y todos alrededor Imaginémonos No una iglesia Como la nuestra En donde está Por allá lejano Inclusive Tres Tres pasos arriba O cinco pasos arriba En el presbiterio Sino Una casa Más bien redonda Con la mesa en medio El obispo en medio Los presbíteros Y toda la gente alrededor Esa era La noción De el padre Del que reparte La comida Del que se preocupa Se desvive Y también Otras partes Muy interesantes Si los católicos De a pie Eran así Pues podemos imaginarnos Acabo de decir San Cipriano San Irineo Etcétera Etcétera Que daban su vida San Policarpo Que daban literalmente Su vida Y su sangre Por su Grey Que además Eran gente Que eran santos Grandes teólogos Personas de oración Y que cuando ellos Hablaban Pues toda la gente Se le juntaba Para escucharlos Esa noción Teológica Tan hermosa Que yo se la comento A don Rafael Cada que lo veo Me da mucho gusto Verlo Porque yo veo En usted Al representante De Dios Es cierto Él es La primer presencia De Dios En medio de nosotros Pero obviamente Que en la forma De vida En el testimonio En toda una serie De otras cosas más Se va generando Esa cohesión Que yo creo Que es indispensable Que Ciertamente También nuestros hermanos Ortodoxos Han sufrido Al transcurso De los siglos Pero Tienen esa ventaja Otra cosa Que es muy importante Es que ellos Para ellos La comunión Está En la fe En eso Está la comunión Para nosotros La comunión Está en el canon En la regla En el decir Estás bajo la potestad De Y tienes la capacidad Si yo te la otorgo Para ellos No Ellos son más bien Carismáticos Y esa parte Carismática En donde No van poniéndole Tantos Tantos Reglas Al Espíritu Santo Para manifestarse Pues genera Precisamente Otra situación Otro ambiente Muy diferente Por otro lado También La cuestión De la oración El hincapié Que muchos De ellos hacen Porque Si nos vamos Por el lado Ortodoxo Nos vamos A dar cuenta Que a diferencia Nuestra De los latinos Ellos han sufrido Mucha más dificultad En cuanto a poder Tener Una celebración Eucarística Ellos le llaman Divina liturgia Siguiendo La misma Traducción Que teníamos Nosotros Originalmente Hacíamos una Divina liturgia Ya después Le comenzamos A llamar Eucaristía Y últimamente Yo creo que De modo indebido Le decimos Misa Porque realmente No es Misa Misa Era la palabra Que se usaba El sacerdote Al final Y temisa Est O sea Vayan Ustedes Son enviados Pero en sí El centro Es la liturgia La divina liturgia El concepto De la divina liturgia Por sí mismo También cambia Grandemente Nosotros Tenemos una De las Pregarias Eucarísticas En donde hay Una doble Epíclesis Generalmente No se utiliza Se utiliza Solamente una Pero Con ellos En la divina Liturgia Es siempre La doble Epíclesis Porque los Dones Que se presentan No solamente Es el pan Y el vino Sino es Todo el pueblo Que está ahí Dispuesto A ser Transformado Por el Espíritu Precisamente En aquello Que nos dice Pablo Cuerpo De Cristo Cuerpo De Cristo Espiritual Y cuerpo De Cristo Real Toda esa Transformación Esa predisposición De llegar A hincarme Y ofrecerme Para Dios Yo creo que Nos hace falta Profundizarla A nosotros Porque es muy Fácil Llegar Yo llego A la misa Con el Padre Lo veo Un ratito Y ya cumplí Ya me confesó Estoy muy bien Estoy con los dos pies Adentro del cielo Pero yo sigo viviendo Como si fuera Un pagano Y yo creo que Esa es una diferencia Grande Entonces El acercarnos Al tema Del Espíritu Santo Nos ayuda También En la manera Como entendemos Nuestra vida Cristiana O como hemos De entender Nuestra vida Cristiana Como hemos De entender Nuestro proceso Me parece Muy aleccionador Este proceso De conversión No la fe Muy frustrante Porque ese proceso Una vez que nosotros Queremos hacerlo No está dentro De nosotros Poder hacerlo Es solo con la fuerza Del Espíritu Como podemos ser Transformados Muy bien Y eso nos va a pie Para el siguiente bloque Este tema Que también Ángel trata Aquí En su En su libro El tema De la Deificación Deificación Crecer a la estatura De Cristo Algo que también No podemos lograr O no podríamos lograr Si no es Con la acción Del Espíritu Santo Este Este tema También es muy Importante Que a veces Nosotros En la iglesia Católica No hemos Manejado Suficiente Aquí en la iglesia A veces Hablamos Bueno nosotros Los pastores Los sacerdotes Los que nos toca Predicar O la catequesis Hablamos mucho De imitar a Cristo Del seguimiento De Cristo Y como que a veces Ahí se limita Nuestra vocación Cristiana ¿No? En cambio Hay algo más Hay otra perspectiva Hay otra manera De abordar También Este mismo tema Que es el de la Deificación Es esta acción Del Espíritu En el cristiano Desde Pues desde el momento Mismo del bautismo Y que no va a terminar Pues nunca ¿Verdad? Hasta que no Nos encontremos Cara a cara Con nuestro Dios Con nuestro Creador Con Jesús mismo Creo que este tema Nos da Para el cuarto bloque Les pido que No No le cambien Vamos a Identificación De la estación Regresamos Con ustedes Enseguida Vamos a un breve corte Y en un momento Continuamos con tu programa Claves para comprender El catecismo De la iglesia Sé un amigo Coinonía Desde casa Necesitamos De tu colaboración Paso 1 Consigue tu alcancía Paso 2 Ponla en un lugar especial En casa Puede ser cerca De tu altar Para no olvidar Que tu ayuda Es por la evangelización A través de los medios De comunicación Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos Paso 4 Una vez cumplido el mes Llámanos 622 8962 Nosotros nos encargamos Del resto Sea un amigo Coinonía Desde casa Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Coinonía Radio Apoya la evangelización De medios de comunicación En la arquidiócesis De Tijuana Puedes hacer tu ofrenda En Banamex O en cualquier opso Número de cuenta 4766 8402 2088 1291 Haz tu ofrenda Para que Coinonía Radio Puede llegar a más lugares Y dar a conocer A Jesucristo Rey del Universo ¿Legalizar el aborto Reduce riesgos a las madres? ¿Soluciona el problema Social de la clandestinidad? No lo parece Ya que las cifras de aborto Solo en el DF Aumentan cada año Aumentan cada año Igual que pasó en España Y en todos los países del mundo 2008 13.400 abortos legales 2009 16.475 abortos legales 2010 16.945 abortos legales Y 2011 20.314 abortos legales Cualquier solución Así sea imperfecta Es mejor que la muerte Si me dejaron vivir Yo elijo la vida Belen y oren Una llamada constante De Jesús A la oración Únete a nuestra red De oración Coinonía Ofreciendo tus oraciones diarias A favor De la radio De la arquiriócesis Gracias por tu oración Aleluya Santo Nuestro Dios Poderoso Ya estamos de regreso Claves para comprender El Catecismo de la Iglesia Continuamos Muy bien Pues Continuamos con nuestro tema Del Espíritu Santo Que hemos venido tratando A lo largo de estas semanas Como ven A la persona del Espíritu Santo En cuanto que es Dios No podemos agotar El tema De estudio Es Dios Espíritu Santo Es Dios Como lo es el Padre Y como lo es El Hijo Como lo es Nuestro Señor Jesucristo El Espíritu Santo También es Dios Y así como No podemos agotar El misterio de Cristo Es decir No podemos Acabar de definir A Cristo No podemos acabar De decir Ya conocemos Totalmente A Cristo Ya sabemos Quien es Como es Que quiere Que piensa No Porque siendo el Dios No sobrepasa Con mucho Pues del mismo modo La persona del Espíritu Santo Es Dios Y además es Espíritu Y el Espíritu Siempre resulta Inabarcable El Espíritu Siempre resulta Difícil De definir Y como comentaba yo Por ahí En un grupo De mi parroquia El Espíritu Santo Pues actúa Inauditamente Inéditamente Insospechadamente Porque como dice El Evangelio Sopla donde quiere Entonces el Espíritu Se mueve Con total libertad Se manifiesta Con total libertad Actúa Con total libertad Y eso A nuestra capacidad Humana Pues nos dificulta Todavía más Poder Definirlo Poder abarcarlo Nos queda entonces Este tema De la acción Del Espíritu En la vida De los hombres Y de las mujeres La acción Del Espíritu En la vida De los cristianos Que Ángel Ha puesto aquí En su libro Crecer A la estatura De Cristo Deificación Que tiene Sin lugar a dudas Mucho que ver Con el Espíritu Santo ¿De qué se trata Esto Ángel? Bueno La deificación Es la obra De la Santísima Trinidad En el hombre Dice por ahí El propio Jesús En el capítulo 6 De San Juan Nadie puede venir a mí Si antes el Padre No se lo No se lo No se lo concede ¿No? Y ese Conceder del Padre Pues es precisamente La obra del Espíritu Santo Que nos abre A la posibilidad De recibir el Verbo ¿Va? Y a través del Verbo Completar el viaje Precisamente A poder llamar Abba Padre ¿No? Es este El Espíritu Santo Es como dijéramos Como la llave ¿Va? Es el primer regalo Que vamos Al que tenemos Que estar abierto Y sin embargo Ciertamente El Espíritu Santo A veces Es suave A veces Es muy fuerte Pero De todas esas maneras Modalidades En las que se nos presenta Nosotros tenemos Que hacer un esfuerzo Por conocerlo Y por estar abierto A él ¿Va? Es Es yo creo que Es una parte Muy importante Es como cuando decimos No pues pasé por la Por la universidad Y de que saliste Pues de nada Porque pasé por la noche ¿No? O sea por ahí Nada más Está cerrado Fui Si estuve en la universidad Pero no estudié Entonces Si nosotros estamos Abiertos Al don Inclusive De una manera No muy clara Pero nos lo dice El Señor Sobre todo en Evangelio San Juan Cuando está diciendo Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas Cuanto más El Padre Para el Espíritu Santo Dice Dice San Lucas ¿Va? Ya no dice cosas buenas No El Espíritu Santo Si se lo piden Porque creo que El Espíritu Santo Es la llave De toda La salvación ¿Va? O sea Él Porque nos permite Acercarnos A la palabra Yo creo que El otro problema Por ejemplo Que tenemos Como predicadores Pues es precisamente El entender ¿Va? ¿Cómo vamos A guiar a alguien Si nosotros mismos No hemos ido Para allá? O sea Pues si aquí El manual dice Que dale la vuelta Dale la izquierda Pues te vas a perder El camino Necesariamente Tendría que ser Yendo recorrido Por uno mismo Para ir guiando Al otro Por donde Por donde es Hay Tomé Yo tomé Un ejemplo sencillo De un librito De Santa Teresa De Jesús de Ávila Que se llama Camino de Perfección Y Acordándome en esto Y meditando Hay este Evangelio De Mateo Cuando dice No todo el que me diga Señor, Señor Va a entrar al reino Y luego dice Sino el que cumpla La voluntad De mi Padre Una de las dificultades Que tenemos Es precisamente Discernir La voluntad De Dios Y no de manera Genérica Sino específica A cada instante De nuestra vida A cada momento Podríamos recordarnos De aquella enseñanza De la De la De la enseñanza De los doce apóstoles Cuando dice Te presento dos caminos Uno es el de la vida Y otro el de la muerte Y a cada instante Si no cada momento Pero si cada Minuto Casi De nuestra vida Vamos a estar de cara A los dos caminos Hacia Dios O a la espalda De Dios Uno conduce a la vida O otro conduce a la muerte No porque Dios Quiera nuestra muerte Sino porque Dios Nos permite Darle la espalda Y en ese Darle la espalda Recibimos el salario Del pecado Que es la muerte ¿No? Entonces La deificación Consistiría en La deificación Consiste De una manera Muy sencilla En la unión ¿Va? Tendríamos que pensar La deificación La idea de la Deificación De la deificación Comienza Con la encarnación Del verbo ¿Va? En el momento Que el verbo Se encarna Se cumple aquello Que dice el Señor En boca de Oseas Y en boca de otros profetas Tu Dios Se va a casar contigo Tierra ¿No? Entonces Ya está unido Ya hay una unión Hipostática Una unión personalísima Indestructible Para siempre Nosotros tenemos Que volvernos Ser transformados Por Dios En otros Cristos Pero en verdaderamente Otros Cristos No nada más Porque traigamos una cruz Porque levantemos las manos Sino Que nuestras actitudes Nuestros sentimientos La forma de actuar Sea como la de Hijo de Dios Entonces vamos a dar frutos Decíamos hace un momento Ese camino es muy frustrante Porque cuando nosotros Nos decidimos Nos damos cuenta Que no tenemos fuerza Lo dice Pablo ¿Va? Pobre de mí Quiero hacerlo bueno Pero termino haciéndolo malo ¿Quién me va a salvar? Y él solo se contesta Ahí tenemos el problema De la traducción Él dice Haris Haris Que podemos traducir Como gracia Pero que en realidad Siguiendo a Palamas Es la energía Del Espíritu Santo Ahora La energía Del Espíritu Santo No se nos va a imponer Sino que va a trabajar En sinodalidad También con nosotros Hasta donde yo quiera Porque vamos a pensar Yo voy manejando Alguien se me atraviesa Y mi primer sentimiento humano Es recordarle el 10 de mayo Y si puedo aventarle carro Y demás Pero si el Espíritu me mueve A bendecirlo ¿Va? Yo voy a tener que desgarrarme Un poco por dentro ¿Va? Voy a tener que morir A mi primer deseo Dirían los psicólogos Al cerebro reptiliano De darle un puñetazo Y voy a tener que morir A eso Para dejar que el verbo Fluya en mi ¿Va? Y termine bendiciéndolo Pero eso no es humano ¿Va? Eso es meta humano Entonces El estar abierto A la acción del Espíritu Nos va Poco a poco Transformando En ese camino Que es muy hermoso Pero que siempre También es de su vida Creo yo que Hay diferentes caminos místicos A ver Ángel Pero entonces aquí Se trata de Transformarse Sí, la metanoía O sea, de transformarse Que implica No solamente Actuar como No, sentir como Además Pensar como Implica sentir como Pensar como No solamente es Adoptar Acciones O Conductas O comportamientos Digamos Sino Es Es desde adentro Sí Y es que la transformación Más bonita Y la dice precisamente Cuando hablamos de la luz Increada Acordémonos de aquellas Palabras también del Evangelio Cuando dice El sol de lo alto Vino para alumbrar A los que estaban sentados En la sombra de muerte Cuando el Espíritu Santo Brilla en nuestro interior Nosotros comenzamos a ver La realidad del mundo Y de Dios Y entonces En lugar de irnos Por el lado Donde siempre nos hemos ido Comenzamos desde dentro A que Dios Comienza a plantar Esa semilla Que da frutos Para que desde dentro Queremos comenzar A actuar diferente Y ahí también Gime Nuestro propio espíritu Porque ve Que no puede alcanzarlo O sea Señor pues yo quiero esto Pero sigo sin poder Dámelo tú Por eso Palamas Tiene toda la razón Cuando habla De que nos unimos a Dios Solamente en la oración Y en la pureza de corazón A través del espíritu Muy bien A mí eso Eso es lo que a mí Me resulta más interesante De todo Que es la acción Del espíritu Que nosotros Nos demos cuenta Que el espíritu Puede hacer grandes cosas En nosotros Si nosotros Estamos disponibles O sea El Espíritu Santo No es solamente alguien Una persona No es solamente una persona A la que vamos a adorar A la que le vamos a pedir Que nos ilumine A la que le vamos a pedir Que nos acompañe El Espíritu Santo No es alguien Que obra en nosotros Desde afuera Sino Para mí lo que me resulta Mucho más interesante Es la acción del espíritu Desde adentro Del ser humano ¿Verdad? O sea Que lo puede empezar A cambiar Y a transformar Desde adentro ¿Verdad? Intime Pero necesita El elemento humano Propio Que cada persona Tiene que poner Que es la disponibilidad Pero también La acción del espíritu Porque el otro tema Que Ángel Y rapidísimo Ángel Porque se nos ha terminado El programa Es el tema De la comunión Con Dios ¿Cómo es que el espíritu Nos pone en comunión Con Dios? Nos pone en comunión Con Dios Precisamente Porque nos une Yo creo que Lo más importante Es a su voluntad Y su voluntad Es amor Si pensamos Lo que dice San Juan Deus Caritas Es Dios es amor Entonces nosotros Al comenzar A estar unidos En ese amor En esa coinonía Y más que coinonía En ese ágape En ese amor Doblativo Nos es fácil Comenzar A sentir Desde dentro Ese deseo De darnos Por los otros Y es realmente Cuando podríamos Decir nosotros Si Dios Nos lo permite Aquello que dice San Pablo Vivo pero no soy yo Es Cristo Quien vive en mi Ya no son Mis acciones Si no son Las acciones De Dios Que van saliendo Suavemente Y que cada vez Que van sucediendo Me llenan De una alegría Tremenda De ese gozo Profundo En el espíritu De que también Habla el evangelista Muy bien Ángel Muchas gracias Por estas dos Visitas Por estas dos Participaciones En nuestro programa Creo que nos ha Iluminado mucho Nos ha dado muchos Elementos Bíblicos Teológicos Del magisterio Y con estos dos Últimos autores Que él nos ha presentado Para acercarnos más Apreciar más En nuestra vida Y poder también De alguna manera Comprender mejor La acción del Espíritu Santo En la vida De los cristianos Buenas noches A todos Gracias por aceptarnos En su hogar En su automóvil Los esperamos La próxima semana Que Dios los bendiga No te pierdas La próxima semana Tu programa Claves para entender El catecismo De la iglesia Un programa Que te ayudará A conocer El cómo Y por qué Debemos dar razón A nuestra esperanza Estás escuchando Coinonia